En Rizaralda se ve el cambio en la contratación de 32 entrenadores para 27 disciplinas deportivas, con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar cercana a los 1.450 millones de pesos, además de la culminación de las obras de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte por 2.558 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Rizaraldense de Judo. Y gracias al apoyo del señor gobernador se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora.